Dentro de los avances que paso a paso se están implementando en el futuro parque comunal de La Puntilla para generar espacios deportivos y recreativos, hoy comenzó el proceso de sembrado de Chépica en el sector donde se ubicará la futura cancha de fútbol del nuevo recinto. Esto se suma a la limpieza del terreno, a la construcción de una laguna y a la demarcación de senderos y caminos. El alcalde de San Vicente estuvo esta jornada visitando el lugar, instancia en la que pudo revisar in situ el avance de estos trabajos y cómo va tomando forma este espacio que pretende ser el nuevo pulmón verde de San Vicente de Tahuatahua. Bueno, estamos acá en el parque comunal que llamaremos parque La Puntilla en honor a la fiesta tradicional que tenía San Vicente acá en este sector. Son más de 14 hectáreas de terreno y hoy día estamos haciendo un trabajo muy importante. Se preparó este terreno, más de una hectárea para hacer una cancha de fútbol a disposición de las organizaciones, de las escuelas de fútbol, del mismo general Velázquez, ¿no es cierto?, en nuestro parque que esperemos sea una realidad que hoy día está arrendada, ¿no es cierto?, tenemos el proyecto presentado para la adquisición a través de recursos del gobierno regional. Estamos mostrando esto porque estamos en la etapa en que se está poniendo la chépica enana que fue regalada, ¿no es cierto?, este era el pacto que está en el estadio nacional de nuestro país y que hoy día estamos haciendo el trabajo para poder tener un muy buen campo deportivo en nuestro parque. Muchas gracias. San Vicente crece.